Yo, si me lo permite, antes de comenzar mi intervención, quisiera manifestar la preocupación de mi grupo, yo creo que también preocupación que compartirán el resto de los grupos aquí presentes, por el vertido de hace unos días que se ha producido en el río Guadalquivir. Como saben, nuestro río, columna vertebral de Andalucía, es nuestra mayor seña de identidad. Por eso, desde Izquierda Unida, consideramos que esta Diputación Provincial también debe mostrar y trabajar de forma efectiva en su defensa. Entrando de lleno en el asunto de hoy, entendemos, os he puesto sobre la mesa, pero entendemos muy importante, y así lo queremos manifestar, que no podemos abordar un debate sobre el Estado de la provincia sin contextualizar este debate. Contextualizarlo, lógicamente, hablando de, como digo, recordar, en primer lugar, la realidad legislativa, una realidad legislativa que no influye totalmente, directamente, una realidad y una legislación fundamentalmente estatal y que responde sin ambaje a la hoja de ruta neoliberal. Términos y conceptos como la ley de racionalización, el techo de gasto, la ley de la reforma de la Administración local, la tasa de reposición, términos que ya, desgraciadamente, son conocidos por todos, constituyen, en definitiva, un ahogamiento legislativo neoliberal que quiere vaciar de contenido la democracia. Además, no podemos dejar de reseñar la implementación real del neoliberalismo a través de los presupuestos generales del Gobierno de España, presupuestos del Partido Popular, de Ciudadanos y, también hay que decirlo, del PSOE. Unas cuentas para el 2017, que para Córdoba, supondrán 57,8 millones de euros, recordando que dejan por el camino 8 millones de euros en relación al año 2016, un 12% menos, por si ya no eran suficientemente humillantes los presupuestos anteriores. Córdoba sigue manteniendo el dudoso honor de ser una de las provincias más olvidadas del Estado. Cada cordobés recibirá una media de 73 euros, mientras que la media nacional, hay que recordar, que se sitúa en 184,4 euros por habitante. Y, cómo no, el evidente olvido y abandono de la provincia de Córdoba de la Administración central ha encontrado en la Junta de Andalucía, con PSOE y Ciudadanos, y su presidenta, gran aliada del IBEX, como alumna aventajada de esta misma, de esta política, de los recortes del Gobierno central. He aquí la realidad de estos vergonzosos y humillantes presupuestos que deja la provincia de Córdoba en la exclusión social. Presupuestos que solamente pueden ser así descritos. Algunos ejemplos, y no quiero extenderme mucho. 3,6 millones de euros para la ampliación del Cabril. Olvido de la Nacional 432. Insuficiente inversión para la salida de la A4. Desaparición de cualquier rastro de partida para el tren de cercanía Palma del Río-Villa del Río. Olvido de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba. Olvido de la Nacional 502. Nada, absolutamente nada, para paliar la situación de trabajadoras y trabajadoras en los cítricos del Bajo de Guadalquivir. Trabajadoras y trabajadoras de la aceituna. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, explotadas, como ya tristemente conocido, por multinacionales. O del sector servicios, máximo exponente de la precarización. Podría extenderme muchísimo más ejemplos, pero agotaría mi tiempo. Señores de la derecha. Tan quietos y estupefactos como ustedes salían en el vídeo que conocíamos hace unos días, se quedaron los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba cuando vieron los presupuestos generales del Estado que el PP había preparado para ellos y ellas. ¿Y qué consecuencias tienen estos números para nuestra provincia? Pues son muchas. Haciendo un resumen de estas consecuencias, desastrosas como digo, para nuestros vecinos y vecinas de Córdoba. En primer lugar, que nuestra provincia siga desgraciadamente como está pasando, convirtiéndose en un desierto industrial. A lo que hay que sumarle los procesos de desindustrialización que se están llevando a cabo, como por ejemplo el impago y posterior eliminación de la comarca minera del Guadiato de los planes Miner. O lo que está ocurriendo más recientemente con la histórica empresa cordobesa de óleo, o para algunos más conocida como Carbonell. Otra consecuencia nefasta para nuestra provincia es que poco a poco se va despoblando, especialmente, como ya se ha dicho anteriormente, el norte de nuestra provincia. Así, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de julio de 2016 la provincia había perdido 1.576 habitantes en relación a los seis últimos meses. Tenemos actualmente algo más de 790.000 habitantes. Con ese ritmo de decrecimiento, pues yo creo que hay que tenerlo muy y muy presente. Estas consecuencias hacen a estos presupuestos que la inmigración de jóvenes que abandonan nuestros barrios y nuestros pueblos sea cada vez mayor. Jóvenes que están siendo expulsados entre un presente y un futuro incierto. Que los datos del desempleo sean desalentadores. Con 104.000 parados en nuestra provincia, según la última encuesta de Población Activa, y con una tasa de paro que rosa el 27,53%, lo que nos convierte en la segunda provincia con la tasa de desempleo más alta de Andalucía, después de la de Cádiz. Que los recortes de sanidad y educación se acumulen hasta el punto de que la ciudadanía ha dicho «basta ya», dando lugar como desconocido por todas las mareas blancas y verdes. Que la violencia machista sea una lacra que sigue golpeando a nuestra sociedad. 50 víctimas en total, 7 en Andalucía. Mientras el Gobierno del PP sigue recortando los fondos para actuar como ella. Frente a todo esto, el Grupo Provincial de Izquierda Unida, también como Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba, y quiero recalcarlo, aunque haya algunos, entendemos, que no les guste, y es perfectamente entendible por qué no les gusta nuestra política y nuestra forma de hacer política, hemos querido y servir de freno a estas políticas neoliberales con actuaciones concretas, con hechos, no vendiendo humo ni con brindis al sol, sino con actuaciones que solo buscan la mejora de la vida de la ciudadanía cordobesa. De un modo general, podemos decir que con Izquierda Unida apostamos por los municipios de menos de 20.000 habitantes en la Diputación. Que con Izquierda Unida ha vuelto la transparencia y la participación, la colaboración directa con los ayuntamientos, la apertura de fondos públicos a todos los colectivos de la provincia, con libre concurrencia, minimizando convenios nominativos, muy recurrentes, por cierto, en el mandato anterior provincial, en los que eran usuales y astronómicos convenios de todos conocidos, como por ejemplo con el Obispado de Córdoba. Hemos provocado la paralización de los procesos de liquidación, privatización de las empresas públicas provinciales. Hemos convertido la cultura en un elemento crítico de transformación social. Trabajamos por reparar la memoria justa de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la democracia y la libertad, y que a día de hoy, por la desidia y la falta de interés de algunos, siguen yaciendo en las cunetas y en las fosas de nuestra provincia. Precisamente en este punto, y aprovechando que hoy celebramos el primer debate de Estado para la provincia, ejemplo de democracia, permítanme que le ofrezcamos nuestro homenaje a tantas víctimas que dieron su vida por luchar contra la dictadura y el fascismo. Por la libertad y por la democracia, verdad, justicia y reparación. Atendemos las demandas ciudadanas, las necesidades de la población, a la mujer, la infraestructura, nuestros campos, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Juzguen ustedes mismos el área de gobierno que gestionamos desde Izquierda Unida. Se ha hecho por parte del presidente alguna alusión a las mismas, pero permítanme que me extienda un poco más. Señor presidente, se lo recordaré en la próxima negociación de los presupuestos, porque para desarrollar esa política que usted avalaba y halagaba anteriormente, pues se necesita también fondos. De todas formas, le agradecemos el halago que hacía específico a nuestra área. Respecto a la Delegación de Cooperación al Desarrollo, hay que indicar que mientras el Gobierno anterior en la Diputación se conformó con continuar con las convocatorias a ONG y ayuntamientos heredadas de la etapa anterior, y aprobar directrices marcadamente centradas en lo geográfico como prioridad, saliéndose además, como se ha dicho anteriormente, de FANSI, con Izquierda Unida las prioridades han sido fortalecer a los ayuntamientos como agentes generadores de cooperación internacional y de sinergia con otros pueblos y culturas, desde lo local, en colaboración con los agentes del territorio. Hemos trabajado para que se conozcan y creen trabajo en red, instaurando una cooperación en doble sentido, de ida y vuelta. Además, hemos recuperado la sensibilización y educación para el desarrollo como mejor manera de atajar la raíz del problema del empobrecimiento de otros pueblos o de la inmigración forzosa provocada generalmente por guerras y desastres medioambientales, y no solo, como se hacía, paliar sus consecuencias. Algunos ejemplos. Hemos recuperado el diálogo con el tejido asociativo y encuentros con ONG de Córdoba y provincia. Por primera vez hemos celebrado encuentros provinciales de cooperación por comarcas, Campiña, Guadiato, Subbética, Pedroche, buenas prácticas, participación de ONG en la zona de agentes del territorio implicados, testimonios de cooperantes. Por primera vez hemos firmado convenios con ACANSA, máximo apoyo al pueblo saharaui, visitando específicamente in situ los campamentos. Por primera vez se desarrolla un proyecto de fomento TIC con perspectiva de género, incorporando módulos tanto para el profesorado como al alumnado de enseñanza de formación profesional en colaboración estrecha con la UCO y la Unión de Mujeres Saharaui. Los convenios con la Universidad de Córdoba vuelven a ser útiles para la provincia. No jornadas para eruditos, sino temas de interés como, por ejemplo, soberanía alimentaria, fortalecimiento institucional, buenas prácticas de ayuntamientos cordobeses. Volvemos a FANCY, como ha dicho el señor presidente, de forma activa, donde no teníamos que haber salido. Por primera vez hemos puesto a disposición de todos los pueblos de la provincia actividades, talleres, exposiciones en materia de sensibilización y educación para el desarrollo, y muy importante subvencionada al 100%, a través también del banco de recursos que mi compañera ha puesto y ha aplicado recientemente. Éxito total de participación en este programa, tanto de ONG como las que han ofrecido como de ayuntamientos solicitantes. Hemos reforzado el programa de pasantías y no quiero pasar sin olvidar en esta rápida secuencia Córdoba-Ciudad-Refugio. Aprobamos la moción y comenzamos a trabajar con el Ayuntamiento de Córdoba y otras organizaciones. Llevamos este drama al Ayuntamiento junto con la ONU, Cruz Roja y contando con un presupuesto específico en 2017. También tenemos muchos ejemplos desde la Delegación de Igualdad. Hay que recordar que en esta área el PP dinamitó en su etapa anterior todo lo que pudo. El Plan de Igualdad 2011-2014 lo guardaron en un cajón bajo llave, reventaron el Consejo Provincial de la Mujer, despreciaron el término feminista y apostaron solo por dar ejemplos como becarias y promover la formación sin perspectiva de género, así como los convenios con asociaciones afines para actividades muy, muy localistas y que perpetuaban los roles sexistas, talleres de costura, manualidades, etc. Por supuesto, ni rastro de LGTBI ni lucha activa contra la violencia de género en un cambio de política retrógrada y para nada igualitaria. Por contra, las prioridades para Izquierda Unida ante todo se han basado en la preocupación por la mujer rural. Y por ello, atender a los municipios más pequeños y fortalecer su concejalía de igualdad, tratando de llegar a paliar dispersión geográfica a la hora de llevar actividades de diversos convenios y recuperar el pensamiento feminista y su difusión como forma de luchar contra la desigualdad de género en toda su forma. Algunos ejemplos también en esta delegación. Ser trabajado durante todo este tiempo para lograr implantar un plan de igualdad, que se aprobará finalmente este año. Participación de ayuntamientos y concejales a través de reuniones periódicas, jornadas técnicas de sensibilización, presentación de las distintas convocatorias, etc. Hemos puesto en marcha la primera convocatoria de subvenciones para ayuntamientos y alas para que ningún pueblo quede fuera de la lucha por la igualdad de oportunidades por falta de medios. Por primera vez abrimos la convocatoria a otro tipo de asociaciones que no sean de mujeres. Por primera vez una convocatoria para contratar personal que realice los planes de igualdad del ayuntamiento. Colaboración con otras Administraciones, con otros organismos. Primera agenda conjunta tanto para el 8M como el 25 de noviembre. Primera agenda de actividades de los pueblos en materia de igualdad. Cursos de formación con perspectiva de género, cursos de promotora, etc. No quiero olvidar también el carácter transversal que, como ya se ha dicho, pero que tenemos que llevarlo en la práctica y se está realizando también en distintas delegaciones. Delegaciones en las que se trabaja, como por ejemplo, cultura, turismo, deporte, empleo por agricultura. Lucha efectiva contra la violencia de género a través del convenio con la plataforma, con colegios de abogados, psicólogos, para prevenir y mayor flexibilidad en el empleo, para atender a víctimas que pudieron haber denunciado aún. Primera jornada sobre masculinidades. Recuperación de encuentros comarcales con asociación de mujeres. Primera jornada sobre trata. Primera vez que se incorporan criterios de discriminación por orientación sexual. Primera mesa de trabajo para el futuro plan transversal contra la LGTBI-fobia. Primera jornada sobre el orgullo 28 de junio que están teniendo precisamente hoy, etc. No quiero, a pesar de tener poco tiempo, pero no puedo dejar también de mencionar el trabajo de otra delegación, en concreto de mi compañera Marisa, en la Delegación de Cultura. Hemos pasado de unos presupuestos diseñados para una programación basada en macroeventos y convenios nominativos, a una planificación que apuesta por la convocatoria pública, la transparencia y la participación ciudadana a lo largo del territorio, en especial los municipios más pequeños. Seis nuevas convocatorias de subvenciones en actividades culturales y artísticas avalan una nueva forma de hacer políticas también desde la cultura. Convocatoria de archivos, Somos Pueblos, Somos Cultura, proyectos singulares, proyectos culturales para municipios de más de 20.000 habitantes, proyectos de artes plásticas en municipios de menos de 50.000 habitantes y de las que nos gustaría destacar la convocatoria de rehabilitación del patrimonio histórico de titularidad municipal, que por primera vez en la historia de esta diputación viene a dar respuesta a los ayuntamientos, a los que otras administraciones, como la Junta de Andalucía o el Gobierno central, llevan décadas sin atenderlos. En materia de rehabilitación, también desde la cultura reconocerán conmigo que se contribuye a la inversión pública, 1.400.000 euros en este programa. Dos años en los que estamos llevando una programación diversa a todos los pueblos de la provincia, música, flamenco, circo, teatro, música clásica, programas literarios, programas de fomento de la lectura en los colegios públicos de toda la provincia, flamenco, literatura, conciertos didácticos. Tendrán coincidir con nosotros que en esta forma de trabajar apostarán, y seguimos apostando, en creer en los creadores, en los gestores culturales y en las entidades en todos los ámbitos, también desde la convocatoria pública. Hemos hecho que el programa periférico, la marca de la cultura contemporánea de Córdoba, recuperando la participación de una comisión técnica y participando por primera vez en Arco, una de las principales ferias del arte del mundo, y habiendo sido la primera institución cultural pública y cordobesa que lo consigue. En esta línea no podemos olvidar la puesta en marcha del Centro de Arte Bolívar. Voy acabando, señor presidente. En esta estrategia de seguir creciendo se ha puesto en marcha también el Banco de Recesión de Proyectos, a través también de recordar el trabajo retomado de la Bienal de Artes Plásticas. En definitiva, acciones para reivindicar la cultura como instrumento de cohesión territorial. Y, para resumir, también, como dice, le gusta decir a mi compañera, veníamos en el ámbito de la cultura, veníamos de un largo desierto, y la sed de creación ha sido una fuente de inspiración para nuestras políticas. También, permítame, y en la parte que me corresponde, hacer también un recorrido rápido en cuanto a la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales. Coincidirán conmigo que, sin lugar a dudas, lo más destacable en este ámbito ha sido la creación del Departamento de Infraestructuras Rurales de la institución, dándole entidad plena y de contenido. Con Izquierda Unida no hay venta de humo ni brindis al sol, sino acciones concretas dirigidas a mejorar la vida en nuestra provincia, teniendo en cuenta, en todo momento, la importancia de la agricultura como motor de desarrollo económico y social para nuestro medio rural. Y el principal logro, en este sentido, se le ha puesto en marcha del Plan Extraordinario de Reposición y Mejora de Caminos de Titularidad Municipal, 2016 ya efectuado, y 2017, dotándolo una financiación de un millón de euros en cada una de las anualidades. Podría destacar también la distinta actividad del Centro Agropecuario, que no quisiera dejar, pero podemos hablar también de la formación, esa parcela abandonada estos años y que también por parte de la institución provincial entendíamos que era necesario rescatar convenios y trabajo colaborativo con las interprofesionales de Asaja, UPA Córdoba, Juventud Agraria. La apuesta por la agricultura ecológica también vía trabajo directo con asociaciones como Subbética Ecológica, que están permitiendo no solamente la implantación de huertos urbanos, sino una apuesta también importante, la recuperación de las variedades hortícolas autóctonas, así como el trabajo ingente de todo el personal del vivero provincial, que cada año amplía números de ejemplar y presupuesto. Podría seguir también enumerando cantidad de proyectos y cantidad de trabajo en el marco de la ganadería, etcétera, o ferias específicas nuestras, como Avicor o las distintas ferias agroganaderas que en nuestra provincia se desarrollan, por citar alguna, Faga en Fuentovejuna o la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches de Pozo Blanco. Sin olvidar también esa apuesta por el aceite de oliva virgen extra a través de los diferentes programas, diferentes concursos, donde se pone de manifiesto la excelencia de nuestro máximo exponente o la Feria de la Agricultura Ecológica en Vío Córdoba. Señoras y señores diputados, no voy a negar que queda mucho por hacer, pero aún nos quedan dos años por delante. Y les aseguro que nuestro grupo no se va a quedar quieto. Seguirá trabajando por los intereses y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, que siempre han confiado en nosotros. Gracias, señor presidente. Bueno, yo en primer lugar agradecer el debate que se está teniendo hoy a todos los portavoces de los grupos. Yo creo que dentro de la lógica y dentro de la normalidad, pues como decía, agradecérselo a todos ellos. Respecto a lo que ya han mencionado y por este último turno, para poder explicaros, aclarar algunos de los conceptos, bueno, yo tengo que decirle, señor Vilcha, y se lo voy a decir también dentro de ese cariño que yo sé que usted me tiene y que yo también le tengo a usted. El cariño es mutuo, ¿no? Yo entiendo que usted no pueda criticar ni al Partido Popular porque gobiernan en Madrid ni al PSOE porque gobiernan en Andalucía. Por lo tanto, pues si quiere criticar a alguien tiene que criticar a Izquierda Unida. Por lo tanto, se lo admito, ¿no? Ahora, esos discursos que usted nos plantea, no sé, como especialistas, estadistas, politólogos de máximo nivel o, no sé, entre liberalismo, estalinismo, muchas veces ese discurso que ustedes saquen ni izquierda ni derecha, eso sí que es antiguo. Eso es el discurso de José Antoniano, señor Vilcha. Eso sí que es antiguo. Habla de intervención del Estado. No hay mayor régimen. El régimen franquista fue el mayor intervencionista del Estado. No le he oído todavía hablar en contra ni pronunciarse contra el régimen franquista, pero como lo digo, se lo digo desde el cariño. De la misma forma que también que desde el cariño le digo que, hombre, que ya que usted está jubilado, yo le recomiendo, y permítame que se lo diga así ese consejo, que aprenda a jugar al dominó. Respecto al PP, pues bueno, agradecerle, como decía anteriormente, ese tono como tal. Lógicamente tenemos esas discrepancias y fundamentalmente la ha centrado usted en la cultura, esa cultura radical. No compartimos, pues es lógico, dentro de esa forma de entender la gestión, de entender la política radical. Sí podemos entender el término cultura radical en el sentido que vamos a la raíz de los problemas y como no había un modelo de cultura que no nos gustaba en la Diputación Provincial, pues teníamos que atacarlo, como digo, de raíz y establecer el modelo que he intentado explicar en mi intervención anterior. Y ahora sí me dirijo al señor presidente, que como le decía en mi intervención anterior, que aún quedaban temas y asuntos por hacer, ¿no? Y asuntos que están señalados en rojo y que usted ha mencionado en sus dos intervenciones, ¿no? Y sobre todo son asuntos que están recogidos en nuestro acuerdo programático de gobierno, que firmamos hoy hace dos años, ¿no?, con el Grupo Socialista. Sin embargo, hay que decir, y queremos hacerlo así en mención, especialmente que a día de hoy, pues nos ratificamos en cada uno de los puntos que firmamos, como digo, en ese día de hace dos años. Nos ratificamos en que la Diputación debe de estar al servicio de la provincia, con cercanía, transparencia, dinamismo y flexibilidad, y garantizando los principios de solidaridad y equilibrio entre el municipal. Para ello es necesario, entenderán conmigo, y para ello es necesario el diálogo fluido y permanente con los municipios y el trabajo en pro del interés general. Nos ratificamos igualmente en que es fundamental eliminar el modelo de política de despacho y desterrar el uso de la institución para hacer currículum en el partido, como ha ocurrido años atrás, de forma que se abra la Diputación a responsables municipales y a la ciudadanía. Igualmente nos ratificamos en defender una gestión transparente y eficaz con los alcaldes y alcaldesas de la provincia, dándole el protagonismo que merecen. De ahí la aprobación del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. Y hay que reconocer, y así lo hacemos, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y hoy lo decimos públicamente una vez más, que esta es una asignatura pendiente porque no está teniendo el protagonismo que nos gustaría. Como digo, una asignatura pendiente y algo a mejorar. Nos ratificamos igualmente en favorecer como prioridad a los municipios pequeños. No lo cansaremos de decirlo. Para nosotros el objetivo fundamental de la Diputación, sin excluir a nadie, pero tiene que ser los municipios menores de 20.000 habitantes. Nos ratificamos igualmente en aprobar unos presupuestos que tienen que estar al servicio de la provincia, sin distinción, y sobre todo, como decía, a estos pueblos más pequeños y con menos recursos. Nos ratificamos igualmente en esa apuesta que ya ha mencionado usted anteriormente, en el empleo y las políticas sociales, y atender a la reivindicación en la mejora de la gestión de las convocatorias, para conseguir mayor agilidad y transparencia. Disminución de los convenios nominativos, que hayamos aludido también a lo largo del debate de hoy, en pos de convocatorias públicas. Y, igualmente, el trabajo que nos queda por hacer en el pago anticipado de ayuda a domicilio o el aumento progresivo a los 13 euros ahora de dicha ayuda. Reivindicando también, y quiero también hacerlo, se ha puesto también en debate, pero creo que ha sido de modo supervisión nuestra apuesta también por las entidades locales autónomas. Y, por último, me va a permitir usted, señor presidente, que aprovechemos esta ocasión para enviarle un reto. Un reto serio y sincero. Y le pedimos que sea usted audaz y valiente para romper con la parte anquilosada, invariable y atemporal de la institución provincial, que siempre ha servido a unos pocos y que desea seguir manteniendo. El reto consiste en que sea usted coherente y leal con lo inevitable, es decir, convertir esta diputación en una institución popular referencia de progreso y transformación. Si usted asume el reto, se lo digo desde la más absoluta honestidad, señor presidente, por parte de mi grupo y en el mío mismo, por lo que usted sabe de nosotros y nosotras representamos, que aquí nos va a encontrar. Y, sobre todo, y lo más importante, las trabajadoras y trabajadoras, es decir, la gente con más dificultades, la mayoría social trabajadora de los pueblos, de la provincia, se lo agradecerán. Entonces, este reto y nuestro perenne compromiso con nuestra clase, la clase trabajadora, tendrá sentido. Muchas gracias.